¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que vamos a ver las nuevas skins, en este caso, de Gear Steel Y Riot Games ha tenido una idea, ¿no? Fantástica de presentarnos las nuevas skins, que la verdad es que están muy guapas Hemos podido ver ahí un poquito la de Cain, en este caso, en que ya sabéis que será la legendaria También tenemos en esta ocasión la de Real, y tengo que decir, me han sorprendido para muy bien Es decir, pensaba que las skins pues iban a ser lo típico Pero la verdad es que están bastante más guapas Así que es cierto que los esplazar pues dejar un poquito que desear Pero el resto de las cosas creo que en game ganan muchísimo Sobre todo obviamente la de Cain, que está muy guapa Y la de Yone, atentos a la edición prestigio porque está guapísima Vemos también una skin muy chula, con unos efectos visuales tremenados Y la verdad es que creo que han acertado totalmente Aquí tenemos la de Aphelios, también una maravilla No me ha gustado la broma, es broma, no tiene voz literalmente, nos dice Pero la verdad es que está tremenda la skin de Aphelios Y todas estas seguiremos viéndolas chicos Esta noche voy a intentar hacer un especial, un streaming Para poder ver todas las skins y también jugando con vosotros en el servidor del PBE Y aquí tendríamos por último la de Casante Y aquí pues las podemos ver un poquito a todas en acción La verdad es que está muy chula, sobre todo me ha gustado también muchísimo lo que han querido hacer con este caso Con Cain y Raz, dandole pues esas diferentes fórmulas Que tiene, ¿no? De visuales, ¿no? Que se diferencia bastante de quien es uno y quien es otro Y creo que este tipo de cosas pues considero que están bastante bombetas Y aquí tenemos por último la nueva de Yone, en este caso Que será prestigio y que como ya sabéis pues será la segunda parte En este caso del pase del mundial La verdad es que están muy chulas Las primeras obviamente chicos El que vemos al principio pues son las tres formas en este caso Del bueno de Cain que lo podemos ver Tanto el Rast, el normal y el asesino ¿De acuerdo? Si veo que genera alguna duda pues lo dejaré en un pantallazo así Para que podáis verlo un poco como se ve en quien lo demás Así que lo dicho Espero que os haya gustado Comentadme que os parece Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós